Vámonos ahora con Litsy, quien estuvo varios años retirada de los escenarios y hace poco la vimos en el escenario del 90's Pop Tour. Ella revela que le sorprenden tantos cambios que hay ahora en la industria musical y deja claro que está dispuesta a regresar, pero no le interesa la fama. El dinero. Este 2020, Litsy cumplió 25 años de trayectoria artística y cree firmemente que la fama y el dinero son dos cosas que no le interesa tener en lo más... Creo que siempre la he visto igual. La verdad es que no... Para mí el éxito es como un cúmulo de esfuerzo. El éxito con la fama, con muchas cosas, ¿no? Y para mí el éxito es hacer lo que amas, ser fiel a ti mismo y que no importa lo que suceda. Litsy sabe que sus fans le han pedido un retorno musical y un disco inédito, pero quiere tomarse las cosas con calma, lanzar un par de temas y ver la reacción del público. A mí me hubiera encantado en todos estos años, siempre decía, voy a hacer un disco así. Y ahorita pues no voy a hacer un disco, o sea, simplemente voy a empezar a componer canciones con diferentes amigos que tengo que son talentosísimos y empezar a sacar canciones inéditas cada dos, tres meses y poder lograr hacer un video también increíble que acompañe la canción y poco a poco, ¿sabes? Irlo lanzando y hasta que en un momento pues tener prácticamente un disco, ¿no? De 11, de 13 canciones y que la gente lo pueda escuchar y ver cómo lo reciben y ver cómo se sienten conmigo otra vez cantando, ¿sabes? Ir probando y además pues la industria fue cambiando muchísimo. Ahora pues ya se usan las plataformas, yo ahorita estoy completamente independiente. O sea, todo ha ido como evolucionando y me he tenido que ir como adaptando de alguna manera y dándome cuenta de cómo está funcionando. Pronto en un futuro sí, ¿sabes? Ahora si retomo mi carrera y empieza a funcionar y de repente hago un featuring con alguien así en reggaetón, pues obviamente voy a ser la más feliz y lo haría encantada de la vida. O sea, explícame un poco, no entendí. Pues que iba a sacar su disco, pero con tanta cosa que está de moda el reggaetón, mejor se espera y lanza sencillos. Pero no les entiendo cuando quieren explicar tanta cosa, les voy a decir por qué. Es que yo no quiero fama, quiero hacer lo que me gusta, pero se echó un rollo que solo ella se entendió. A ver, el ser famosa no es el ir en programas de espectáculos, te corrijo, no de chismes, porque cuando vas a promocionar también vas a esos programas que luego desprecian. Entonces, ser famoso es tener éxito en lo que a ti te gusta hacer. Y ella se hizo un rollo nada más para explicar lo que ya no entendí, si quiere o no quiere. Y luego, no, pues quiero estar en este medio, pero nada más hacer lo que me gusta. También todos necesitamos ganar dinero. Claro, no podemos comer de aire. Entonces, se quieren justificar de mil maneras para decir, bueno, quiero cantar, me gusta cantar, me gusta que me paguen y me gusta pasarla bien. Eso era todo, ¿no? Exactamente. Ay, pero bueno, qué enredo. Que te conté, Anita, de PR. Ay, sí, es que luego se hacen como unos líos mentales muy raros. ¿Y sabes quién, como dicen ahora, quién la canceló? ¿Quién? O sea, quién la vetó, le dio tachecito. Belinda. La bloqueó de sus redes sociales. Ah, vi que se burló como de una foto, ¿no? Alguien subió una foto de una comparación entre Belinda y Carmen Campuzano y Lizzy puso los dibujitos de Me Da Mucha Risa. Y se hizo un relajo, los belly fans se alborotaron, la amenazaron de muerte, ya la iban a matar, ya la querían golpear, ya la querían desgreñar. Belinda se enteró y que la bloquean. Sí, Belinda, los fans de Belinda y de Anaí, no hay que meterse con ellos, son rudos. Y los de RBD. También, pues ahora regresamos.